Yo no sé qué tendrá estas noches junto al fogón Un latir, un cantar retumban mi corazón Un latir y un cantar retumban mi corazón Yo no soy muy cantor, apenitas puedo entonar Pero si la ocasión, no pierdo de guitarrear Pero si la ocasión, no pierdo de guitarrear Los quebrachanes, bañaditos de luna están De un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar De un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar Segundita, segundita Al caer la oración, cuando el sol ya comienza a entrar Yo me voy al fogón, con mi changuita matea Siempre voy a mailir, en las fiestas del carnaval Al volver desde allí, silbando suelo llegar Al volver desde allí, silbando suelo llegar A la vueltita, sole Los quebrachanes, bañaditos de luna están De un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar De un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar De un querer, así estoy, no tengo por qué envidiar